¿Para qué le sirve la piel si no te puedo sentir? ¿De qué sirve mi soñir si tu voz no puedo vivir? ¿De qué sirve la mañana al perdido vacío? ¿De qué sirve un nuevo día? ¿Tanta triste a todo el salir? ¿Cómo son los sueños que tengo? Yo no quiero dormir Amame a mí Tu abandono está arruinándome la vida Amame a mí Mis sentidos me extrañan a morir Amame a mí Tu abandono está arruinándome la vida ¿Cómo son los sueños que tengo? Solo quiero dormir Amame a mí